Oficiales de la Fuerza Pública destacados en la zona sur de nuestro país aprendieron este fin de semana a tres jóvenes sospechosos de asaltar a los clientes en un supermercado. El hecho sucedió en Coto 47 del Cantón de Corredores. Los sujetos responden a los apellidos Bajic, Castro y Poveda y fueron aprendidos cuando intentaron huir en un vehículo hacia el sector de Río Claro. Según la Fuerza Pública, los sujetos habían amenazado con arma de fuego a las personas que se encontraban en el lugar, al parecer sustrayendo teléfonos celulares y miles de colones. En el vehículo, los oficiales observaron varios celulares y ropa que reconocieron las víctimas. El caso quedó en manos de la OIJ para las pesquisas correspondientes y el envío de los sospechosos a la Fiscalía.